Y este miércoles se desarrolló una importante sesión de trabajo de la plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la Conago en San Luis Potosí, importante porque se trabajó con el Gabinete Federal, con todos los integrantes del Gabinete Federal y las conclusiones de este trabajo de los funcionarios y los gobernadores fueron escuchadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, insistió en la necesidad de llevar a cabo una nueva convención hacendaria, debido a que el actual modelo es centralista y discrecional en la aplicación de los recursos. Elementos objetivos para llevar a cabo esto, que en México, estados y municipios reciben solamente 20 pesos de cada 100 que se recaudan, el gobierno federal se queda con el 80 por ciento. Otro elemento objetivo para también desactivar las críticas y descalificaciones que vienen luego que se solicita la convención hacendaria es respecto a la deuda. La deuda sumada de todos los estados y municipios del país anda por los 500 mil millones de pesos, 500 mil millones. La deuda del gobierno federal supera los 12.5 billones, billones de pesos. Así están las cosas y así están las aguas. Mire, la solicitud del gobernador también la hizo en redes sociales, solicitamos la integración de un grupo de trabajo de alta responsabilidad en el que se aterricen las propuestas y acuerdos con participación de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía y los 32 mandatarios, los gobernadores, reiteramos que estamos abiertos al diálogo. Esto dijo el gobernador. El esquema actual de institución de la Secretaría de wantarina pública demandada en esta ley es, a todas luces, muy centralista. Centralista que hubo unikanado la excepcionalidad para la alicación de los recursos. Esto ya venía diéndose claramente reflejado sobre todo el ánimo de una cajita, de crecimiento, que ya era cero en el año 2019, para alcanzarse claramente en el marco de la técnica. Por lo tanto, el don se conoció, agregue, que de cada peso de los votos participantes, el gobierno central se queda con 80 centavos, y solo 20 centavos se distribuyan al Estado de los municipios. Razón para que prácticamente todos los municipios están en quiebra. Y el argumento que siempre se ha puesto, o donde se ha contestado, no ha rendido a este gobierno de esta administración. Pero el punto de la administración es que los Estados municipios gastan mal en un mundo, usan mal recursos, que además están muy ejecutados. Y el gobierno de ambos, tiene que estar en el lado, en el conjunto de los Estados y municipios, no tenemos una deuda de los 100 mil millones de pesos. La deuda del gobierno central ronda 12.5 millones de pesos.